Una de las pocas veces, quizás que tenemos a lo largo del año, a lo largo de la historia en que nos sentimos unidos y sentimos que otro, otro cumple las aspiraciones, los deseos profundos, aquello que tenemos adentro, ser campeones, ser alguien, ser reconocido, ser lo mejor. También, ¿no? Ser los mejores. Y eso se queda en el corazón, nos une como patria, nos une como hermanos, hasta incluso sin darnos cuenta, en medio del festejo le dimos un abrazo al vecino con el que estábamos peleados, no nos dimos cuenta, nos sentimos y abrazamos al que estábamos peleados, que no le hablamos hace años porque no sé qué me hizo, me afanó una cacerola, no sé, pero ese día lo abrazamos y sentimos que éramos hermanos. Por un minuto nos olvidamos de todo, ¿no? Y sentimos que éramos uno, uno festejando un triunfo, porque son lindos los triunfos, ¿no? Más allá de sentir que le ganamos a otro, es lindo llegar a donde uno quiere, es lindo conseguir lo que uno espera, es lindo alcanzar la meta que por ahí tiene en el corazón. Y bueno, eso también pasa hoy. Eso también pasa esta semana. Eso también hace dos mil años, no con banderas, no con sidino, con un montón de cosas. El pueblo que realmente buscaba la salvación, buscaba la liberación, buscaba ser reconocido, buscaba vivir con dignidad, buscaba que los enfermos no fueran descartados, buscaba que los pecadores no fueran tirados a la banquina, buscaba tantas cosas. Y además sintió que también tenían un 10, un 10, un 10 que los representaba, un 10 que iba a cumplir aquello que esperaban. Y así como se paseó el micro con los 11, no había micro en aquella época, Jesús entró con lo que tenía, un burro de prestado, ni siquiera propio, un burro prestado. Y la gente no tenía banderas, no tenía espuma, no tenía un montón de cosas. Y fue con lo que tenía. Lo primero que tenía era su vida. Así como venía, ¿eh? ¿Y quiénes fueron los que aclamaron a Jesús? No fueron los más importantes, sino fueron los enfermos, fueron los leprosos, fueron los pobres, fueron los pecadores, fueron los marginados. Fueron aquellos que no tenían nada, el único que tenían era cortar un cacho de rama del árbol que estaba más cerca, para hacer con eso de bandera, de estandarte. Sacarse el trapo que tenían encima, ese trapo que los cubría y que les servía de casa, porque ahí comían, con eso dormían, eso los abrigaba, eso los tapaba de la lluvia. O sea, eso que tenían, ese manto, no eran mantos lujosos, eran un poncho, un trapo, eso para ponerlo a los pies de Jesús. Y hoy nosotros no celebramos eso, no recordamos eso. Hoy nosotros queremos hacerlo vida. Venimos también con lo que tenemos, cada uno con su vida a cuestas, cada uno con su corazón, con su esperanza, cada uno con su dolor, cada uno con su sueño también, cada uno con aquello con lo que está luchando día a día y le cuesta, y levanta la cabeza y siente que se la baja, y la vuelve a levantar. Cada uno con la lucha del corazón, por ser mejor, para decirle a Jesús, Jesús, en vos esperamos, Jesús, vos sos hoy y queremos que seas siempre nuestro 10. Queremos que seas aquel que nos anime a seguir caminando, porque no sos un fuego artificial, sos real, sos real. Entraste como uno de tantos, porque nos amaste como nadie. Entraste como uno más, para no ser uno más, sino que nos diéramos cuenta que ninguno de nosotros está de más, sino que cada uno de nosotros tiene un lugar. Y hoy no recordamos eso que pasó, hoy queremos que pase, por eso estamos acá. Hoy no venimos a ver la película de Jesús, hoy venimos a hacer que la vida de Jesús y lo que Él hizo siga pasando, siga pasando, siga pasando. Seguramente después muchos se fueron, porque no cumplió sus expectativas, son los que se arriman al poder para sacar una tajada, pero aquellos que descubren que en su corazón, porque se sienten amados por Dios, está la fuerza para transformar la historia y el mundo, se quedaron, se quedaron con Él, lo acompañaron, esperaron, desde el dolor de la cruz la promesa, y la promesa se cumplió. Hoy ustedes trajeron esos ramos, más chiquitos, más grandes, y este ramo significa esta promesa de Dios, que Jesús, que Jesús la empezó a llevar a cabo y se cumple. No son ramos de la buena suerte, son los ramos que significan que Jesús vence, que Jesús vence. Y son los ramos que tenemos nosotros, que no somos ni los mejores ni los más grandes, somos los que somos, con lo que tenemos. Y si vence Jesús, con Él, agarrados a Él, también vencemos nosotros. Mirarlo, no ponerlo en un cajón. Mirarlo cada día. Nos recuerda esto, Jesús vence, y vencemos nosotros. Y vence el dolor de hoy, vence el flagelo de hoy, vence la desilusión de hoy, vence las muertes de hoy. Y mirarlo significa, Jesús, pudiste vencerlo. Nosotros también queremos, queremos vencer. Queremos vencer la falta de dignidad. Queremos vencer la droga que mata a nuestros pibes. Queremos vencer la falta de laburo. Queremos vencer la desigualdad. Queremos vencer a los abuelos tirados. Queremos vencer a las chicas prostituirse. Queremos vencer todo lo que hace que nuestra vida no sea esa vida hermosa que vos siempre pensaste. Te ofrecemos lo que tenemos. Cada uno sabe lo que le ofrece. Le ofrece su voz para gritar. Le ofrece sus manos para trabajar. Le ofrece su silencio para seguir avanzando. Le ofrece levantarse frente a cada caída. Le ofrece no hacer la vista gorda. Frente a aquellos que nos están reventando. Cada uno le ofrece. Pero le tiene que ofrecer con la certeza de que Jesús con nosotros triunfa. Se lo tiene que ofrecer, no con el desánimo de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. No. Eso no es fe. Vamos a ver qué pasa, no es fe. Vamos a ver si se da, no es fe. Este ramo nos recuerda que nuestra fe en Jesús es una fe que pasa por la cruz, que duele a veces, pero que triunfa. Y esa es nuestra certeza. No venimos a levantar los brazos como derrotados, sino venimos a levantar las palmas y nuestros brazos como resucitados, que creen, que esperan y que trabajan por una vida más digna, como la pensó siempre Dios para cada uno de nosotros. Por eso al levantarlos, pensemos esto. Hay cosas que nos matan, pero sin embargo hay cosas que nos dan vida. Sin embargo, el amor y la fraternidad nos da vida, la comunidad cuando se organiza nos da vida, el trabajo hecho con amor, sin andar buscando recompensa, nos da vida, el estudio nos da vida, el deporte y el club nos da vida, la familia nos da vida, la parroquia nos da vida, Jesús nos da vida. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones, en esta cuaresma, hoy nos reunimos para iniciar, junto a todo el pueblo de Dios, la celebración de la Semana Santa de nuestro Señor. Él muere, pero resucita. Por eso llegó a Jerusalén, a la Ciudad Santa, para entrar como uno de tantos, con fe, con amor. Recordamos esa entrada triunfal, en la que entró en la ciudad y hoy quiere entrar en nuestros corazones. Sigamos al Señor, para que por la gracia que nos viene de su amor entregado en la cruz, tengamos hoy vida verdadera y algún día la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!